La llave. Somos parte de un grupo regional con más de 50 años de experiencia presente en 4 países de Sudamérica, Bolivia, Ecuador, Paraguay y Perú. Te ofrecemos equipos diseñados para la manipulación de carga paletizada y carga suelta según sea el caso, aportando considerablemente en la reducción de tiempos de operación, costos operativos y en la optimización de espacios. Montacargas a combustión. A gas o diésel con llantas de caucho sólidas. Montacargas eléctricos. Elevadores y transpaletas. La llave. Su gran compañía en distribución industrial.